¿Te ves? ¿Te ves de show? Así mismo me siento. Qué bueno, Carlos. Gracias por aceptar la llamada a nuestra entrevista de Dando Candela. Mucha gente que te quiere, está pendiente de nuestros artistas. Y tú, obviamente, tienes un lugar bien especial en el corazón de todos nosotros y todos los puertorriqueños. ¿Cómo te encuentras y cómo se encuentra tu familia? Pues me encuentro bien, siguiendo las instrucciones de los doctores. Ahora, pues tú sabes cómo todo esto ha cambiado. Pues las citas son por teléfono, vía Skype o vía FaceTime. Mi hija está trabajando en su casa, por lo tanto, estamos cuidando a la nena en lo que ella trabaja. Y la estamos disfrutando en cantidad. Mi esposa estuvo trabajando hasta hace dos semanas, pero ya está en la casa. Soy feliz y gracias a Dios porque ahora yo no cocino y ella es la que me hace el favor de cocinarlo porque cocina bueno. Oye, cocina bueno. Aprendió bien porque yo fui el maestro. O sea, que no puede quejarse porque tú le enseñaste. Pero claro. Oye, Carlos, ¿y cómo está la situación allá en la Florida? Que sabemos que hay muchos casos y cuando veíamos esas imágenes de las playas llenas y yo no entendía. En esos momentos, ¿qué pasaba por tu mente? ¿Cómo está la situación en estos momentos allá? Pero en este momento, yo entiendo que la gente está siguiendo las instrucciones, pero me cuenta la gente que sale a la calle porque yo no salgo. Yo solo solamente salgo cuando hay que comprar medicamentos y eso. Pero salgo, mira, como un astronauta. Como decimos nosotros, emborujado. Y mi esposa también. Y pero veo, veo personas, sobre todo me sorprende que veo personas de más de 65 años en la calle, así como si no hay. Wow, sin protección. Eso es preocupante, tú sabes. La última vez que salí, que fue hace como una semana o poco menos, vi gente más protegida. Sí, gente con guantes, con sus mascarillas y muy cuidadosos. Pero entonces el gobernador de la Florida dijo que quiere ya abrir las playas, que quiere que la gente vuelva a los trabajos. No, no entendemos. En serio. Esa locura. Entonces, pues estamos preocupados porque dentro de todo, pues somos personas responsables que no queremos, pues contaminarnos. Sobre todo yo, que estoy en la línea de fuego, mayor de edad, diabético y trasplantado. Si usted es inmunológico comprometido, mi esposa es asmática crónica. No, no, no nos podemos exponer. Así que son este alto riesgo, imagínate. Claro. Óyeme, Carlos, le pediste a Dios que te diera esa oportunidad del trasplante de riñón que tuviste, gracias a Dios, las pasadas navidades. Le pediste a Dios que te diera salud y vida para poder vivir tantos momentos, en especial vivirte y gozarte como lo estás haciendo con tu nieta. Y aunque estamos en esta situación de emergencia, pero estás mucho más en familia, ¿verdad? Sí, si supieras que en mis oraciones nocturnas y cuando me levanto, lo que reitero es mi agradecimiento a Dios por darme la oportunidad. Y cada vez que veo a esa nena, la abrazo. Cada vez que veo su sonrisa, yo veo a Dios ahí manifestado, tú sabes. Y soy más que bendecido, yo no me puedo quejar ni porque me duela una uña, tú sabes, porque yo estoy vivo por la gracia de Dios. ¿Y en qué más te estás entreteniendo esta cuarentena? ¿Cocinando, la nieta, qué más? Cocinando, comiendo, bebiendo agua para que mi riñoncito se mantenga bien y redactando el libro, que es un proyecto que tenía un poco detenido. Y entonces, cuando la nieta me deja, pues sigo escribiendo ahí mis memorias, mis experiencias, porque el propósito del libro realmente es para que la gente no pierda la fe, chicos. Creo que hoy quizás te sientes mal. Mira, el libro hubiera sido perfecto para esta temporada, porque es una palabra de aliento, pero con humor. Imagínate, no puede ser de otra manera. El libro está redactado de una manera como si fuera tú y yo aquí conversando en un lenguaje sencillo que lo puede entender cualquier persona. Y pues estamos en ese proyecto trabajando. Estoy haciendo un proyectito ahí con mi esposa, porque como nos pasan tantas cosas en la casa, pues vamos a hacer unos videitos de las cosas que le pasan a los matrimonios. Dios mío, ahora tú sabes de lo que yo estoy hablando. Eso es así. Lo que pasa es que mucha gente no lo documenta. Mira, pasan cosas bien graciosas o sigues en el momento, porque después no te queda otro remedio que empezarte a reír, porque qué vamos a hacer. Cuéntanos por lo menos una. Cuéntanos, hay una reciente. Ejemplo, el control del televisor siempre se coloca en el mismo sitio, pero cuando lo vas a utilizar, nunca está. Entonces empieza, yo lo dejé ahí. Ah, no, yo no lo he tocado, yo no lo he tocado, pero resulta que está debajo de un cojín, debajo del mueble. Ay, te tienes que doblar. Yo que ahora no soy tan flexible como antes, tengo que doblarme a buscar. O sea, no, te digo, es una locura. Vi que te inscribiste en algo, que yo también quiero inscribirme. ¡Oh! Haces de panza contemporánea. No sé si me acepten. Yo espero que sí, yo voy a entrar contigo, así que tenemos que estar ahí, nos van a aceptar. Aquí te veré. Oye, Carlos, fíjate la creatividad que ha desarrollado la gente durante esta temporada. Ha sido genial. Mira, el que no cantaba, canta. El que no escribe, escribe. ¿Sabes qué? Hay que verlo desde ese punto de vista. ¿Por qué no te has unido a esta fiebre de hacer live en las redes? Porque de verdad que a la gente le hace falta reír en estos tiempos. ¿Y quién mejor que tú también? Pues yo hago live de vez en cuando. Pero no me gusta este como que abrumar mucho a la gente. Porque entonces pues le dan high. Lo hago de vez en cuando. ¿Te llegaron los 1.200 del cheque del presidente? Pues 1.200 porque no han llegado. Pero ya empezaron a llegar allá. Sí, no, yo he visto gente que, muchos de ellos están contentísimos. Mira, a mi hija le llegaron ya. ¿De verdad? Y tú sabes yo, pues yo pensé, ¿verdad? Que de esos 1.200 yo iba a tener un porcientito. Pero mira. Nada. Ni por cuidarla a la arena. ¡Ay, ay, ay, ay! Ha llegado al punto. No, no, no. Ya te lo. Nosotros lo hacemos con amor. Pero mi esposa, por molestarla, le dijo. Y no, 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 no. No nos vas a tirar con algo a nosotros, tú sabes. Ni con el sobre. Ni con el sobre nos tiró. ¡Ay, bien! Así es la vida. Ahora, ahora, cuando, cuando le falta el chavito para gasolina, texto. Papito. Ajá. Y yo, ¿qué necesitas? Pues, si me puedes depositar unos 20 pesitos. ¡Ah! Pero, pero como, tú sabes, yo soy de memoria corta. Sí, sí. Si no fuera que son hijos de uno, ¿ah? Porque imagínate. No, no, no. Pero uno lo hace con cariño. Ese es lo único que yo tengo, imagínate. Yo, yo me lo disfruto todo. Me desquito en los tandos que escribo, que la menciono y la pelo. Ah, sí, ahí tú. Ah, eso es buena. Oye, yo estoy más pendiente siempre de lo que pasa en Puerto Rico. ¿Qué te ha parecido este bochinche del gobierno y la compra de las pruebas rápidas, los ventiladores? No puedo creer, y está bien serio, que esas cosas estén pasando en mi tierra. Es verdad que ha habido eventos previos, quizás parecidos, pero no, yo creo, ¿verdad? Y esto es una opinión que es una falta de respeto a todo el mundo, porque, ¿por qué no decir la verdad? Mira, esto, hicimos esto, 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 y se acabó. Y la gente dice, bueno, por lo menos yo era la verdad. Pero entonces se pasa en el fantasmeo este. Y, pues, tú sabes que ahora hay personas que son analistas políticos, investigadores, que entonces, cuando entonces los confrontan con la realidad, se molestan, se molestan, vetan a la prensa, que eso es algo que yo entiendo a la prensa también. La prensa está haciendo su trabajo. Entonces, respétenlo. ¿Cómo tú vas a coartar la libertad de expresión? No, hombre, no, chico. De verdad, eso me tiene bastante indignado. Yo creo que si yo estuviera viviendo en Puerto Rico, sería de los primeros que me manifestaría en eso. Porque si lo digo desde acá, van a decir, ah, pero de allá es fácil. O sea, que tú sabes que está la gente que no es feliz. Entonces, le gusta. O no es la otra palabra. Sí, sí. La gente que no es feliz, pues, son unos haters, como dicen los muchachos ahora. Y entonces, si tú escribes algo, tergiversan la información y dicen, pero mira, está por allá cogiendo a los chavos que le está dando a Trump. Y entonces se atreve a hablar de Puerto Rico. Mire, quédese por allá y no fastidie más. Para evitar eso, pues, mira, no me expreso de esa manera. Porque siempre hay personas, ¿verdad? Que, pues, bendito que no son felices. Por estar allá no significa que no vas a sentir y padecer, porque tú sigues siendo puertorriqueño. Además, libertad de expresión, libertad de expresión. Mira, yo estoy acá, pero yo veo Telemundo, Puerto Rico, todo el día. Compañeros de esta clase artística, te han llamado, se han comunicado contigo. Siempre tenemos comunicación. Cristina Soler, Gerardo Ortiz, Carmen Nidia, Víctor, Guales Caceda. El grupo, bueno, mira quién está aquí. Ahí está la nieta. Mira, mira, dile. Hola. Ella te está saludando, pero no te... Aquí está. La peluga. Míralo, dile hola. Mira cómo tú te llamas. ¿Cómo te llamas? Hi. Ella es gringa, dice hi. Hi. Mira, tío, no te beso, ahí está. Ahí está. Dile, ¿quién soy yo? ¿Quién soy yo? ¿Quién soy yo? Se quedó pegada. ¿Viste? Mira las baterías cargadas. Oye, Dios la bendiga, Dios la bendiga. Amén, gracias, gracias. Esta es mi alegría. Muchas gracias. Sigue siendo así. Dios te bendiga mucho. Te cuida a ti, a toda tu familia. Amén. Sabes que estamos siempre en la hora y dando candelas tu casa. Tú lo sabes. Yo lo sé, yo lo sé. Un abrazo para todos. Dios me los bendiga y cuídense.